El Departamento de Policía Cesar tiene las siguientes recomendaciones para los padres de familia. Bueno, pues con ocasión de las acciones que han sido tomadas por las autoridades ante la amenaza que representa el COVID-19, el Departamento de Policía Cesar, a través de nuestra seccional de protección a la infancia y a la adolescencia, realiza a los padres de familia, entre otras, las siguientes recomendaciones. Tenga presente que no es una temporada de vacaciones la que se está avalando, sino un cambio en el proceso educativo de su hijo. Verifique que cumpla con las responsabilidades académicas que se le han sido impuestas a través de los diferentes portales. Realice actividades físicas que puedan realizar en casa. Monitoree lo que sus hijos están viendo ahora a través de la televisión, de las páginas web, de las redes sociales. Esté pendiente a los hábitos de aseo de su hijo, en especial el lavado de manos, sobre lo cual se ha reiterado mucho. Por lo menos varias veces al día, por parte de cada uno de los integrantes de su familia, recuerde que esta pandemia afecta especialmente a los adultos. Por lo tanto, se debe evitar al máximo la interacción con ellos. Asigne responsabilidades en su hogar, a sus hijos y verifique que las cumplan. Evite realizar actividades como reuniones sociales en la residencia. No permita que sus hijos asistan a lugares donde haya afluencia de público y motive a sus hijos a los buenos hábitos, la lectura, la elaboración de manualidades y proyectos tecnológicos. Finalmente, no olvide que cuenta con su línea de emergencia de la línea 123 para que cualquier situación que requiera nuestra intervención o asesoramiento cuenta con nuestra Policía Nacional. ¡Gracias!